Hola, mi nombre es Cristina Adame y te voy a estar dando el resumen de la Junta del Ayuntamiento. En esta junta, Carrie Omson, la directora ejecutiva del YMCA, nos fue a hablar acerca del campamento de verano que se hará este año. Tiene muchas nuevas ideas y una de ellas es ahora ella estará haciendo divisiones de acuerdo a las edades como en las escuelas. Esa es una. La otra, habrá muchas opciones más de pago y muchas opciones más para gente con bajos recursos para que puedan pagar solamente lo que es posible para ellos. También diseñaron un nuevo plan donde va a ser semanal. Así tú no tienes que inscribir a tu hijo desde junio hasta agosto. Tú puedes inscribir a tu hijo por cada semana que vayas a estar en el pueblo y así si tienes que tomar vacaciones. Es mucho más simple irte de vacaciones, regresar y volver a inscribir a tu hijo en el campamento. También se habló del gran proyecto que se viene sobre la calle 3 y 4 desde la calle 10 y la 11. En este gran proyecto se reconstruirán parte de la calle y se agregará paisajismo y ciertas partes que tendrán un poco de arte. También, por supuesto, se habló de las partes importantes de esta reconstrucción, como es las líneas del agua. Y algunas de ellas tendrán que ser reconstruidas y pues es un gran proyecto y un gran gasto para la ciudad. Algunas de las líneas de agua tendrán que ser reconstruidas porque algunos de los negocios en el centro están conectados con el mismo brazo hacia la línea directa. Y esto no debe ser así. Cada negocio debe tener su línea directa hacia la línea principal. Este fue el resumen de la Junta del Ayuntamiento y recuerda mi nombre es Cristina Dame y yo te estaré dando el resumen cada dos semanas. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.